10 increíbles consejos para comprar un coche de segunda mano. 1. Antes de buscar, investiga. Y antes de comprar, chequea. 2. Revisa el exterior en busca de fallos. 3. Chequea el interior. Verifica el desgaste del volante, luces intermitentes, luces de freno, entre otros. 4. Mira bajo el capó junto a un experto. 5. Prueba el vehículo. ¿Tiene vibraciones extrañas o ruidos raros? 6. Pregunta por el libro de mantenimiento o las facturas. 7. Antes de comprar, consulta las cargas del coche. 8. Algunas de ellas son embargo, precinto, entre otros. Verifica que el vehículo no esté grabado con una carga en garantía para un bien inmobiliario. 8. Comprueba la documentación del vehículo. 9. Presta especial atención si el coche es a diésel. Está atento al mantenimiento de los sistemas anticontaminación que hayan realizado. ¿Qué etiqueta medioambiental tiene? 10. Nunca pagues el precio que te piden al inicio. Luego de comprar el coche, llévalo al vato y te lo dejamos como nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.